Música Hubo que camiñaban las trevas vi una grande luz sobre aquellos que habitaban en terras cenebrosas una grande luz brilló Multiplicaste o seu jubilo aumentaste a su alegría alegraránse en a Tua presencia como se alegrán durante a ceifa como se relluminar ao repartir en os despojos Música 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 Porque o yugo que pesaba sobre o povo o yugo posto en seus hombros o bastando tirano tú lo quebraste como en madrián así todo peque por chismada toda vez de su llave sangre será paz todo fuego devorador porque naceu no sumerino porque un filho foi nos dado o yugo que esparra o yugo que esparra sobre os seus olhos o yugo que esparra o yugo que esparra o yugo que esparra ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video!